saludos a todos aquí tenemos dos paneles solares diseñados para cargar dispositivos como celulares o tablets aquí tenemos una de la marca opalux y otro panel de la marca solar extreme en las especificaciones del panel opalux aparece su voltaje de carga su potencia máxima de entrega y el amperaje que entrega máximo en este caso es 0.31 amperes y en el caso solar extreme de este panel tenemos que trabaja con una potencia máxima de 3 watts voltaje entre 5 voltios y corriente pico máxima de 0.6 amperes el doble de amperaje que el panel opalux para probar la carga tenemos aquí cuatro celulares un samsung pocket un motorola razer de las primeras versiones un teléfono el y k8 y un teléfono samsung j7 así que conectaremos estos celulares a estos paneles ahora vamos a hacer la prueba de carga de celulares con el panel opalux en su parte posterior tiene un par de patitas plásticas desplegables que no permite apoyar el panel sobre la mesa y así tiene una inclinación adecuada para poder recibir la luz directa del sol ahora vamos a hacer la conexión del micro usb del panel al dispositivo samsung pocket ahí lo tenemos y en breves segundos comenzará a cargar ahí lo tenemos los teléfonos los tenemos apagados para no ser largo el vídeo ahora voy a conectar el otro teléfono el que sigue el motorola motorola razer voy a conectarlo y ahí está no logra encender la carga del teléfono quizá por un motivo del amperaje de la batería ahora voy a conectar el siguiente teléfono el lg y el gica 8 ahí está y ahí empezó a cargar y ahora vamos a hacer lo mismo con el samsung j7 y como en el caso del motorola nos logra hacer la carga efectiva ahora vamos a hacer lo mismo pero con el otro panel ahora procedemos a hacer el mismo tipo de prueba con el panel solar extreme que también trae en su parte posterior unas patitas para poder apoyar el panel en la mesa ahí lo tenemos orientado hacia el sol y vamos a empezar con el samsung pocket conectándolo con su cable de carga micro usb ahí lo tenemos vamos a esperar y ahí ya empezó a cargar el samsung el tiempo de carga es de mínimo 30 a 40 minutos para más ya que es una carga por decirlo así lenta ahora vamos a pasar a otro teléfono ahora vamos a pasar a otro teléfono el motorola razer ahí lo hemos conectado ya prendió el foquito verde y ya tenemos el logotipo de la empresa y ya va a empezar a cargar ahí lo tenemos al 20% por qué este panel si carga y el otro no porque no olvidemos que este panel tiene el doble de amperaje que entrega que el panel Chico Opalux ahora vamos a conectar otro teléfono el LG K8 ahí está empezando el sistema y ahí empieza a cargar y ahora hacemos la prueba con el Samsung J7 ahí está el indicativo de que si ya está recibiendo el voltaje y el amperaje y como les repito ya el tiempo de espera es de mínimo 30 minutos para que empiece a tener un porcentaje adecuado de carga de las baterías de los celulares ahora vamos a hacer una medición de voltaje del panel Solar Extreme voy a conectar el cable USB macho tengo el terminal pelado voy a poner el multímetro y vamos a ver cuánto está agotando ahorita el voltaje debe ser más de 5 voltios 5.5 voltios ahora vamos a hacer de no obtenerlo de frente a la luz directa sino ver la variación de voltaje que hay cuando el panel no está directamente hacia la luz del sol ahí vemos como baja a 4 voltios por eso es bueno siempre orientar este panel y en realidad cualquier panel solar debe estar siempre bien orientado hacia el sol para lograr su mayor eficiencia de trabajo otra diferencia que encontramos entre estos dos paneles es que el panel Opalux viene con su cable y ya su conector micro USB para enchufar directo al dispositivo y el otro panel solar viene con un conector USB hembra en este caso se conecta al dispositivo conectando el macho USB con su terminal micro USB del teléfono que ustedes tengan y yo he conseguido en una tienda un conector múltiple que por un lado tiene USB macho que se conecta aquí y tiene 10 diferentes salidas para diferentes tipos de dispositivos y conexiones diversas esto es lo que le decimos un pulpo hay para dispositivos de diferentes marcas un detalle importante de los paneles sonales es que no tienen batería incorporada por lo tanto no acumulan energía su método de trabajo como todos los paneles solares es ponerlos a la luz del sol orientarlos y conectarlos al dispositivo que se quiere alimentar y cargar otro detalle importante es que estos paneles son muy útiles y muy usados en zonas rurales donde el acceso a la corriente es limitado y mhuso y m los o Gracias.